Disfruta las mejores series y estrenos solo por Canal 22 Internacional. Anécdotas increíbles, paisajes inimaginables, gastronomía exquisita, tradiciones sorprendentes y lugares con mucha historia. Caminando Zacatecas. Una mujer que cambiará su destino cuando emprenda una lucha por sus derechos. Yo soy Marusha Hernández y voy a hacer que las cosas cambien en Tres Cruces y en San Martín el Alto. Mucho corazón. Por ellas, aunque mal paguen, que al fin y al cabo mujeres son. Así cantaba el ídolo del cine mexicano, Pedro Infante. Vamos a cantarles a ellas aunque mal paguen. Un viaje fantástico en el tiempo, con héroes que lucharán para evitar que el pasado cambie y nos llevarán a vivir grandes aventuras. El Ministerio del Tiempo. Una banda de rock, personas reales detrás de grandes estrellas y lo que les ha permitido seguir siendo Café Tacuba. Personajes de México cuyo trabajo y talento trascendieron las fronteras del tiempo y el espacio. Grandes figuras del arte mexicano. Historias en las que todo es real menos los nombres de los protagonistas. ¡Escándalos! ¿Qué tienen en común Galileo Galilei y Albert Einstein? Que ambos forman parte de... ¡Qué grandes artistas! Morelos, estado mexicano pequeño en superficie territorial, pero enorme en riqueza biológica, es muestra de nuestro... ¡México diverso! La Orquesta de Música Popular de Nuevo León te invita al concierto. Bolero, son, mambo, rumba y huahuancó. Canal 22 Internacional, el Canal Cultural de México, en Estados Unidos.